Las Copas Pioneriles y Juegos Escolares Nacionales retornan después de dos años de ausencia debido a la situación epidemiológica que existía en el país. Las instalaciones deportivas acogerán nuevamente a los más pequeños con su ímpetu de deportista en ciernes. El deporte escolar tiene que reiniciar su programación y lo hace a partir del estudio y el análisis que estamos haciendo de las Copas Pioneriles. Tenemos que lograr una ejecución de la enseñanza a través de esta Copa porque estamos trabajando con la reserva. Entre los principales objetivos de estas competiciones está garantizar el desarrollo técnico de los atletas, además de evaluar los avances en el deporte escolar en cada territorio. Del 18 al 23 de abril, nuestras Copas Pioneriles que van a ser Copas de habilidades, o sea que los objetivos van a ser en función de la calidad de la enseñanza de nuestros atletas. Conocemos que ha habido limitaciones por el inicio del curso de escolar en algunas provincias, pero vamos a ver los elementos básicos y mínimos que posibiliten una mejor incorporación a los centros provinciales. Los Juegos Escolares y Copas Pioneros garantizan un excelente desarrollo deportivo desde la base, eslabón fundamental para que los atletas puedan llegar a centros de alto rendimiento. Rosa María Torres Montalbán, en directo. Rosa María Torres Montalbán, en directo.